En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy queridos, nos disponemos a iniciar nuestro retiro. Y quiero empezar diciendo que me gusta mucho esta palabra. Me gusta mucho porque lo veo siempre como una oportunidad. Creo que el ritmo de trabajo, las distintas ocupaciones que tenemos, muchas veces nos mantienen como encadenados, se puede decir. Son tantos los deberes, son tantas las cosas que hay que hacer, el dinero que hay que conseguir, los lugares a donde hay que ir. Que puede decirse, llegamos a estar como prisioneros. Y por eso, retirarse, es decir, tomar una distancia, separar un tiempo distinto, para estar con el Señor, para estar con los hermanos, para estar un poco más en la profundidad del corazón con uno mismo. Es un verdadero acto de liberación. El título general de este retiro es La unción de Cristo y la unción del cristiano. Pero esta primera reflexión es solamente sobre lo que significa hacer un retiro. La bendición tan grande que es tomar este tiempo para escuchar con mayor profundidad la palabra, para celebrar nuestra fe y para encontrarnos con los hermanos. Me llama la atención que en muchas parroquias o se ha perdido la costumbre o nunca llegó la costumbre saludable de hacer retiro, por ejemplo, para cuaresma o para adviento. Es una pérdida muy grande. Por lo mismo, debemos sentirnos felices si tenemos esta oportunidad. Sabemos que mucha gente no puede estar porque es un día que es de trabajo para muchos. Bueno, oraremos por ellos, pero en cuanto a nosotros, sintámonos felices de llegar a esta oportunidad. Quiero hacer un contraste entre lo que sucedía con los israelitas cuando estaban en Egipto y lo que pasó cuando estaban en el desierto. y de este punto en adelante los invito a tomar sus carpetas que han recibido, sacar esas libretas que no son de adorno. Ahí tienes también con qué escribir. Te invito a que tomes algún apunte. Esa palabra que tú escribes, esa frase que te llama la atención, mírala como si Dios te pusiera un mensaje de texto, como si Dios te pusiera un mensaje directo que es el nombre que le dan en Twitter a esas palabras que se dicen de un usuario a otro usuario. Mensaje directo. El predicador, en este caso yo, ofrece algunas reflexiones, pero de todo lo que yo voy a decir, algo es para ti. Ese es el mensaje directo. Entonces no lo pierdas. Por eso les invito a que sean sus teléfonos móviles, en sus tabletas o en sus libretas que han recibido, apuntar alguna frase. Eso te sirve mucho y te ayuda también a estar un poco más atento, más concentrado. Seguimos con nuestro tema. Los israelitas en Egipto y los israelitas en el desierto. Ya ustedes ven para dónde va esto. Evidentemente, el desierto fue el tiempo de retiro, se puede decir para los israelitas. Pero la pregunta interesante para mí es ¿qué les faltaba a los israelitas cuando estaban en Egipto? ¿Qué les faltaba ahí? Y si uno mira la vida que ellos tenían, no era una vida mala. Miran, tenían trabajo, tenían sus hogares, tenían comida y por lo que leemos en otros lugares de la Biblia, parece que la comida era buena. Por lo menos parece que era mejor que la que había en el desierto. En el desierto como que no se conseguía mucha cosa. O sea que parece que lo tenían todo. Podían alimentarse bien, tenían una vivienda, tenían un trabajo, la vida estaba organizada. Pero al mismo tiempo, en el capítulo tercero del libro del Éxodo, encontramos ese momento en que Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, he escuchado el lamento de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿de qué se quejaban? Si tenían comida, si tenían vivienda, si tenían trabajo, ¿qué era lo que les hacía falta? ¿Cuál es ese origen? ¿Cuál es el origen de ese lamento? Esa es una buena pregunta. ¿De qué se quejaban ellos? Cuando Dios envía a Moisés, el primer mensaje que Moisés le tiene que decir al faraón es este, deja que mi pueblo vaya al desierto, deja que mi pueblo vaya tres días de camino a celebrar una fiesta en honor de Yahvé. Es decir, lo que Dios pide al faraón, pide no, le manda al faraón a través de Moisés es, vamos a parar un poco esta rueda porque la vida de los israelitas era como una rueda, una rueda que ya la hemos descrito en otras predicaciones y que es trabajar, consumir y entretenerse. Trabajar, consumir y entretenerse y eso era lo que tenían los israelitas y eso es lo que tiene mucha gente hoy. Trabajan, trabajan duro, consumen, para eso tienes muy buenos almacenes y entretenimiento, para eso tienes la televisión, para eso tienes el cine, para eso tienes muchos lugares de reunión. Trabajar, consumir y entretenerse. Esa es una rueda y lo que Dios les dice a los israelitas o mejor lo que le dice en primer lugar al faraón es vamos a parar esa rueda. Vamos a parar esa rueda. Es decir, la vida humana no puede ser solamente trabajar, consumir y entretenerse. la vida tiene que ser más que eso. Y acuérdate lo que hemos dicho, sentían los israelitas que algo les faltaba, por eso se quejaban. Dios le dice a Moisés en el capítulo tercero del éxodo he escuchado el clamor de mi pueblo. Es decir, que la vida tiene que ser más que trabajar, consumir y entretenerse. La vida tiene que ser más que eso. ¿Y cuál es la reacción del faraón? El faraón se disgusta. El faraón no quiere que se interrumpa esa rueda. Porque en esa rueda él es el Señor. Esa es la rueda en la que él tiene encadenados a los israelitas. es decir, ellos son esclavos pero esclavos suficientemente adormecidos, suficientemente dopados podríamos decir. Y aquí podemos hacer una comparación con lo que vive mucha gente hoy. No será que hoy también la vida se ha vuelto trabajar, consumir y entretenerse. Pero si preguntamos cómo se siente la gente con esa vida, hay unos indicadores muy preocupantes. Empezando por lo que está sucediendo con los niños y los jóvenes. Hace poco leí una estadística sobre los Estados Unidos de América más de un 10%, puede ser un 11, un 12%, más de un 10% de los niños y adolescentes están tomando alguna forma de medicina porque tienen problemas de atención porque tienen problemas de bipolaridad porque tienen problemas de depresión porque tienen problemas de inestabilidad emocional porque tienen problemas de alimentación porque tienen problemas de sueño. Es decir, hay una gran proporción, para mí es una gran proporción Cuando se dice un 10% de los jóvenes están tomando alguna forma de medicina Decimos, esto preocupa Esto preocupa ¿Qué es lo que está enfermando a esa población? Que no es otra cosa sino el futuro de este país como es el futuro en el mundo Si miramos por ejemplo una institución tan vital como es el matrimonio Y aquí lo que encontramos En los Estados Unidos de América Más de la mitad de los matrimonios que se celebran Y aquí estamos incluyendo matrimonio civil Un matrimonio a través de cualquier credo religioso Más de la mitad se separan La rueda no está funcionando Eso de trabajar, consumir y entretenerse No es suficiente Hay un vacío que queda en la gente Un vacío que no se llena con más trabajo Un vacío que no se llena con más consumo Y un vacío que no se llena con más entretenimiento Es impresionante por ejemplo en términos de televisión Es impresionante la oferta que hay En una de estas misiones en Estados Unidos Me hospedaron en un hotel Miro la guía de canales de televisión Más de 200 canales 200 canales de televisión ¿Cuándo va a haber unos 200 canales de televisión? Es decir, uno tendría que encadenarse a esa pantalla Para siquiera darse idea de qué es lo que están dando La oferta de entretenimiento es impresionante Pero además de los canales por cable Tienes estos nuevos sistemas como Netflix Más los programas que puedes grabar Más lo que recibes a través de internet Tienes todos los caminos para entretenerte Todos Y sin embargo la gente Parece que nunca ha estado tan aburrida Como en nuestra época A mí me sorprende y me entristece ver Y de nuevo vuelvo al caso de los jóvenes Me sorprende y me entristece ver Jóvenes que están en su casa Con los 200 canales de televisión aquí Con las 5 mil ofertas que te ofrece internet Con la posibilidad de comprar todo a un clic Porque lo que nos repiten constantemente es Your happiness is just a click away Ya, está ahí, ahí nomás Haz clic y ya serás feliz Pero la gente hace clic y consume Y luego ve No, todavía no soy feliz Don't worry Just another click And your happiness is One click away Solo otro clic Otro, otro Y vas a ser feliz Y hago otro clic Y tampoco Y otro clic y tampoco Clic, 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 clic Y no soy feliz Y la gente compra música desesperadamente Y la gente compra servicios Servicios de entretenimiento Nunca hubo tantas ofertas de entretenimiento Yo me pongo a pensar en mi padre Mi padre vive todavía Mi padre actualmente tiene 82 años de edad Nació en 1932 Quiere decir que A la altura de 1940, 1945 Él era un niño ¿Sabes lo que me dice mi padre? La gran mayoría de nuestros juguetes Los hacíamos nosotros mismos Juguetes muy sencillos De hecho El primer entretenimiento en aquella época No era jugar con el juguete Sino Hacer el juguete Mi papá Hacía Junto con sus hermanos Y primos Y amigos ahí Del vecindario Hacían sus juguetes Por cierto Esa capacidad inventiva Esa capacidad creativa Cada vez Está siendo disminuida Apagada Por el tema del consumo Todos los que estamos aquí Creo que conocemos Este sistema Que se llama Lego Lego Es una empresa Gigantesca Que ofrece Piezas plásticas Con las cuales Tú puedes construir Distintas cosas En mi país Y en mi tiempo Había una cosa parecida Que se llamaba Estralandia Muy parecido a Lego Piezas Con las cuales Puedes hacer casas Puedes hacer carros Y cosas así Pero sabes Lo que está pasando Ahora con Lego El Lego Original O el Estralandia Original Te daba Piezas muy simples Para que tu creatividad Hiciera Lo que quisiera Ahora no Ahora Lego Hace piezas Específicas Para que tu hagas Exactamente El muñeco De Star Wars O para que tu hagas Exactamente El avión De tal película O para que tu hagas Exactamente Tal o cual casa La creatividad La capacidad De hacer Tú Lo que deseas Cada vez Se va apagando Lo mismo sucede En la música Mi comunidad religiosa Ha tenido históricamente Misiones En muchos sitios Uno de esos sitios Está cerca De una población Que se llama Villa de Leiva Eso es por allá En el campo En Colombia Y yo me acuerdo Una navidad En la que estuve Ayudando allá En este lugar Puro campo Los jóvenes De 14 15 18 años Cuando querían Tener una fiesta Que tenían que hacer Ensayar La música Ellos tocaban La música En cambio Ahora todo Bien empacado Tienes que llevar Tu CD Pero si digo Tu CD Me van a decir Pero que padre Tan anticuado Este Este no se ha enterado Todavía Que existe una cosa Que se llama iPod Oh no Eso ya es muy viejo Muy viejo No te has enterado Que existen Los maravillosos Productos Nuevos No puedo decir Más marcas Porque no están Pagando el patrocinio Y a través De lo que tu tienes Grabado En tu teléfono celular Tu mandas la música A un fantástico parlante Es decir Nos han convertido En consumidores Y consumidores Y consumidores Pero cuanto más Consumimos Menos Creamos Y cuanto menos Creamos Y más Consumimos Más nos aburrimos Entonces La música Que la gente Oye Es la música Que le mandan Empacada En un CD Eso ya es muy viejo O en un Download Tu estas suscrito A tu tienda De música La de Google La de Apple La de Amazon O lo que sea Y te mandan La música Y te dicen Ahora tienes que Divertirte con esto Ahora Diviértete con esto Aquellos muchachos Del campo En Colombia Se divertían Haciendo su música Eran cuatro o cinco No eran los máximos Artistas del mundo Pero tocaban El uno tocaba La guitarra El otro tocaba Un tambor El otro tocaba Un triple Otro instrumento De cuerda Muy popular En el centro De Colombia Bueno Todo esto Es para que Nos demos cuenta Que esos tiempos Bíblicos No están Tan lejos De nosotros Los grandes Imperios Económicos Los grandes Imperios De dominación Quieren que Nosotros Seamos Consumidores Consumidores A través A través de estos Aparatos Sobre todo Si no Los sabemos Utilizar Con sabiduría A través De estos Aparatos Nos están Diciendo Continuamente Ahora Diviértete Con esto Ahora Escucha Esto Ahora Mira Esto Y como Estamos Conectados 24 7 Como Estamos Conectados 24 horas Al día 7 días A la semana Nuestros Nuevos Faraones Nos hablan A través De estos Aparatos Para decirnos Esto es Lo que Tienes Que pensar Esto es Lo que Tienes Que creer De esta Manera Te tienes Que divertir Eso me Hace Suponer Que no Estamos Muy lejos De lo que Vivieron Los israelitas En Egipto Aparentemente Lo tenemos Todo Yo no Estoy Hablando Aquí De gente Que esté Pasando Hambre Que eso También Existe No estoy Hablando De gente Que está Siendo Abusada Sexualmente Eso También Existe No estoy Hablando De gente Que no Tiene Con Que Abrigarse En la Época Del frío Y eso También Existe Estoy Hablando De la Gente Que aparentemente Lo tiene Todo Como los Israelitas En Egipto Los Israelitas En Egipto Tenían Todo Tenían Todo Tenían Vestidos Tenían Comida Tenían Trabajo Tenían Vivienda Tenían Entretenimiento Pero Dios Le dice Al Faraón Yo Yo Quiero Yo Quiero Parar Esa Rueda Yo Quiero Parar Esa Rueda Dios Quiere Un Tiempo Distinto Un Tiempo Que no Sea Trabajo Consumo O Entretenimiento Ese Tiempo Ese Tiempo Que Para Todo Ese Tiempo Tiene Un Nombre Muy Bello En la Biblia Sabes Como Se Lama Ese Tiempo Que Es Distinto De Trabajo Consumo Y Entretenimiento Y Que Es Un Tiempo Especial De Encuentro De Comunión Y De Celebración Junto A Dios El Nombre Que Eso Tiene Es Sábado Sábado Me Parece Que En Hebreo Se Lama Sabat Sabat Es decir Que Dios Quiere Que Nosotros Seamos Capaces De Detener La Rueda Que Nosotros Seamos Capaces De Parar El Trabajo Parar El Consumo Y Parar El Entretenimiento Para Que Porque Hay que Parar Eso Y Que Era Lo Que Le Preocupaba Tanto Al Faraón Porque El Faraón Se Puso Histérico Como Se Les Ocurre Como Así Que Vamos A Detener La Rueda Eso No Se Puede Es Muy Interesante La Reacción Del Faraón Que Es Lo Que Dice El Faraón Cuando Llega La Propuesta De Moisés Lo Que Dice El Faraón Es Ustedes Son Unos Perezosos Y Que Es Lo Que Hace Aumenta El Volumen De Trabajo Si Pretende Salirte De La Rueda Faraón Siente Que Está Saliendo De Sus Manos Está Saliendo De Sus Garras Está Saliendo De Su Poder Que Te Vas A Salir De La Rueda No 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 Entonces Pongámosle Más Trabajo A Esta Gente Y Cuál Es El Trabajo Adicional Que Les Pone Como Ellos Tenían Que Hacer Ladrillos Entonces El Faraón Dice Los Ladrillos En Aquella Época Se Hacían Mezclando Barro Con Una Especie De Paja Pues No Les Vamos A Dar La Paja Que Se Mezclaba Con El Barro Para Secarlo Al Sol Y Producir Los Ladrillos Un Modo Muy Rudimentario No Les Vamos A Dar La Paja Esa Vayan Y Búsquenla Ustedes Es decir Cuando Faraón Siente Que se Va a Romper Esa Rueda Dice No Más Trabajo Más Trabajo Que Es Lo Que Dios Quiere Con El Sabat Que Es Lo Que Dios Quiere Con Ese Tiempo De Descanso Ese Tiempo De Retiro Que Es Lo Que Dios Quiere Que Sucede Cuando Una Persona Deja De Trabajar Y Deja De Consumir Y Deja De Entretenerse Que Sucede Con Esa Persona Esa Pregunta Es Buena Esa Pregunta Es Buena Pues Lo Primero Que Sucede Es Darnos Cuenta Que Hay Dos Facultades Que Tiene El Ser Humano Para Tus Apuntes Los Dos Facultades Se Llaman Inteligencia Y Voluntad Si Tú Lo Miras Bien Trabajar Consumir Y Entretenerse Es Mantener Siempre Ocupado Tu Entendimiento Tu En Algo Y Tu Voluntad En Algo Por Ejemplo La Persona Que Está Trabajando Tiene Que Estar Atenta A Su Trabajo Tiene Que Estar Pensando En Lo Que Está Haciendo Si No Estás Pensando Si No Estás Atento A Lo Que Estás Haciendo Puedes 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 Un Error Puedes Causar Un Accidente Una Imprudencia Una Negligencia Tuya Puede Tener Consecuencias Catastróficas El Consumo También Utiliza Tu Inteligencia A Ver Que Es Lo Que Voy A Comprar A Ver Que Es Lo Que Quiero Y Lo Mismo El Entretenimiento Cuando Una Persona Por Ejemplo Se Conecta Una Pantalla De Televisión Dos Hora Tres Horas Tiren Lo Que Quieran Manden Lo Que Quieran A Traves De Esa Pantalla Aquí Estoy Yo Podemos Decir Que La Inteligencia Queda Noticias Deporte Comedia Lo Que Sea Cuando Se Para La Rueda Lo Primero Que Sucede Es Que Se Empieza A Reactivar La Inteligencia Y Esto Es Bello Es Un Proceso Incómodo Como Le Sucede A Algunos Niños Pequeños Ustedes Han Conocido Esos Niños Que A Veces Uno Los Va A Despertar Y Entonces Se Quejan No Quieren Despertarse Yo Creo Que Así Somos Nosotros Cuando Llega Este Momento En El Que Se Para La Rueda Al principio Nos Sentimos Incómodos Pero Después De Un Primer Momento Empieza A Reactivarse La Inteligencia Podemos Decir Que Esa Capacidad Tan Hermosa Que Nos Ha Dado Dios La Capacidad De Pensar Mientras Estamos Despiertos No Se Va A Quedar Inactiva Y Cuando Le Quitamos La Rueda La Rueda Es Trabajar Consumir Y Entretenerse Cuando Le Quitamos La Rueda La Inteligencia Se Queda Como Como Que No Sabe Que Masticar Como Que No Sabe Que Pensar Como Que Siempre Necesita Estar Comiendo Algo Pensando Algo Digiriendo Algo Y lo Mismo Nuestra Voluntad Nuestra Voluntad Siempre Necesita Tener Un Propósito Tener Una Dirección Tener Un Afecto Tener Un Amor Recibir Amor Lo Necesitamos Todo El Tiempo Cuando Se Detiene La Rueda La Voluntad Se Pregunta Y Ahora A donde Voy a Dirigir Mis Fuerzas Y La Inteligencia Se Pregunta Y Ahora En Que Voy a Pensar Por eso La Primera Reacción Tal vez Es Una Reacción De Aburrimiento Me Siento Aburrido Porque No Ponen Un Televisor Aquí Me Siento Aburrido Me Estoy Perdiendo Mi Programa Favorito Pero Si La Persona Supera Esa Primera Crisis Ese Primer Disgusto Entonces Empiezan A Emerger Como De Lo Profundo Del Corazón Empiezan A Emerger Preguntas Que Estaban Calladas Que Estaban Reprimidas Por La Rueda Esas Preguntas Según El Lenguaje De Este Teólogo Jesuita En el que Estuve Trabajando Para Mi Tesis Bernardo Lonergan Son Las Preguntas De Valor Esto Esto Que Estoy Haciendo Esto Que Es Mi Vida Es Valioso Las Preguntas De Valor Son Cuestionamientos Profundos Que Envuelven Que Abrazan La Existencia Son Las Preguntas Que Tienen Que Ver Con El Para Qué Para Qué Son Las Preguntas Que Se Refieren A La Dirección Global De Mi Vida Preguntas Como Por Ejemplo ¿Qué Estoy Haciendo Con Mi Vida? Esa Clase De Preguntas ¿Tiene Sentido Mi Esfuerzo? ¿A Quién Le Estoy Sirviendo Verdaderamente? ¿Merece La Pena Eso Que Estoy Haciendo Este Es El Tipo De Preguntas Son Preguntas Sobre El Valor Preguntas Sobre Lo Valioso ¿Qué Es Realmente Valioso? Y Esas Son Las Preguntas Que El Faraón No Quiere Que Hagas Porque Resulta Que Las Personas Que Hacen Preguntas Son Las Personas Que Encuentran Respuestas Y Las Respuestas Muchas Veces Son Incómodas Para El Sistema Incómodas Para La Organización De La Sociedad Como Está Dada En El Fondo La Imposición De Mantener La Rueda Funcionando Es El Deseo De Que No Aparezcan Esas Preguntas ¿Qué Es Lo Que Quieren Aquellos Que Buscan Nuestros Dólares Es Decir Los Que Quieren Que Consumamos Más Lo Que Quieren Es Que Nosotros No Pensemos Mucho Por Eso Todo Es Tap Un Click No Te Olvides Tu Felicidad Está A Un Click De Distancia It's Just One Click Away Just One Click No Lo Pienses No Lo Pienses Mucho Compra Compra Puede Decirse Que El Arte Del Marketing Y La Publicidad Hoy Es El Arte De Que No Pienses Demasiado Las Cosas Me Permito Recordarte Algunas De Las Frases Que Se Utilizan Para Que No Pienses Mucho Sino Simplemente Compres Promoción Únicamente Por Hoy No Lo Pienses Mucho Es Solo Por Hoy 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 Tenemos Este Precio Solo Hoy Solo Hoy Y Mañana Mañana Nunca Lo Habrás Perdido Para Siempre Nunca Nunca Podrás Tenerlo Entonces Hoy Tiene que Ser Si Hoy Hoy Ya Vamos a Cerrar Que Pasa Está Bien Está Bien Aquí Está Mi Tarjeta Es 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 Eso La Promoción Que Es Por Hoy Por Hoy Luego Llegas A tu Casa Y Dices Yo Si Necesitaba Esto No Necesitaba Eso Pero Bueno Ya Lo Compré Se Trata De Que No Pienses Porque La Persona Que Piensa Y La Persona Que Busca Lo Que Es Valioso Empieza A Liberarse Del Consumo Empieza A Liberarse Del Trabajo Liberarse Del Trabajo También Pensemos Por Ejemplo En Esto Yo Sé Que La Situación De Cada Hogar Es Distinta Y Yo Sé Que Cada Hogar Y Cada Pareja Tiene Que Analizar Las Cosas Muy Bien Pero Yo Me He Encontrado Varias Veces Con Este Cuadro Un Papá Y Una Mamá Que Trabajan Muchísimas Horas Para Darle Muy Buena Vida A Los Hijos Pero Abandonan A Los Hijos A Los Que Les Van A Dar Muy Buena Vida Entonces Luego Esos Hijos Necesitan Necesitan Un Buen Psicólogo Para Solucionar Todas Las Heridas Y Los Vacíos Que Se Les Ocasionaron Por La Falta De Papá Y Mamá Entonces Ahora Mira Esto El Papá Y La Mamá Trabajaron Mucho Para Ahorrar El Dinero Para Pagarle Al Psicólogo Que Va A Solucionar La Falta De Papá Y Mamá Esa También Es Una Rueda Tenemos Que Trabajar Muy Duro Para Pagarle A La Persona Que Va A Reemplazar La Soledad Del Hijo Porque Estamos Trabajando Duro Espera Espera Hay Algo Hay Algo Que No Funciona Cuando Lo Piensas Bien Empiezas A Descubrir Cosas Empiezas A Descubrir Por Ejemplo Que Los Juguetes Más Costosos No Necesariamente Son Juguetes Puede Que Sea Más Útil Para Un Hijo Darle Un Juguete Más Sencillo Que Lo Obliga A Crear El Juego Yo Me Acuerdo Que Siendo Yo Todavía Prácticamente Un Niño O sea Hay que Devolverse Treinta Años En El Tiempo Más De Treinta Años Para La Historia Que Les Voy A Contar Yo Tenía Unas Primas En Una Ciudad De Colombia Ya En Barranquilla Y Me Acuerdo Que Mis Primas Que También Eran Niñas Estaban Fascinadas Con Una Muñeca Que Era La Gran Mayoría Era La Gran Maravilla En Esa Época Y La Mayoría De Sus Amiguitas Tenían La Famosa Muñeca Esa Era Una Muñeca Que Simulaba El Momento En El Que Un Bebé Se Duerme De Manera Que Si Se Le Ponía El Tetero Y Había Que Arrullar La Muñeca Si No Arrullas La Muñeca No Se Duerme Entonces Tu Le Pones El Tetero Y Luego Arrullas La Muñeca Y La Muñeca Va Cerrando Los Ojitos Y Se Duerme Toda Esa Electrónica Y Todo Ese Mecanismo Hacían Que Esa Muñeca Fuera Relativamente Costosa Para Los Juguetes De La Época Osea Había Otras Muñecas Que Eran Mucho Más Baratas Pero Esta Era La Muñeca Y Toda Niña Quería Tener La Muñeca Que Si Se Le Pone El Tetero Y Se Arrulla Se Duerme Así Que Los Papás Incluyendo Los Papás De Mis Primas Pues Sabían Que Tenían Que Conseguir Una O Dos Muñecas De Esas Porque Además Había Que Que Esta Es Como Tu Hija Entonces Tú Tu Hija No La Estás Prestando Osea Que Cada Niña Una Muñeca Si Va Sumando No Va Sumando Y Ahora Que Pasa Con Eso Sabes Lo Que Pasa Pasa Que Después De Que La Muñeca Llega A La Casa De Esas Niñas Yo Te Hago Esta Pregunta ¿Cuántos Juegos Se Pueden Jugar Con Esa Costosa Muñeca ¿Cuántos Cuántos Cuántos Di duro Que esto Se está Grabando Necesito Que se Oiga Uno Entonces Que Pasa Que Los Tres Primeros Días Estas Niñas Estaban El Tetero Arrullar Se Durmió Ay Que Bonito Que Se Durmió Toma Una Foto Y Eso Que En Esa época No Había Facebook Se Tomaban Foto Con La Muñeca Dormida Foto Con La Muñeca Para El Otro Lado A La Media Hora Tetero Arrullar Se Durmió Se Durmió Se Durmió A Las Tres Horas Tetero Arrullar Por La Tarde Ya Tenía Un Dolor En Los Hombros Tetero Arrullar Por La Noche Tetero Arrullar Al Otro Día Comprar Pilas Se Había Acabado El Mecanismo Por supuesto Dos O Tres Días Después Estas Niñas Ya Estaban Aburridas Con Su Muñeca Una Semana Después La Muñeca Estaba En El Último Rincón Del Armario Hasta Que La Regalaron Sin Pilas A Alguna Niña Pobre La Cual Se Inventó Doscientos Quince Juegos Con La Muñeca Sin Pilas La Muñeca Con Pilas Sirve Para Un Juego La Muñeca Sin Pilas Sirve Para Doscientos Quince Juegos Porque Entonces Es la Muñeca Que Se Puede Sentar Se Puede Conversar Con Ella Se Puede Mandarla Al Colegio Se Puede Llevarla A La Iglesia Se Puede Dormir Con Ella Se Puede Hacer Muchas Cosas Esto Que Está Indicando Esto Está Indicando Que Cuando Una Persona Empieza A Pensar Cuando Una Persona Analiza Lo Que Es Valioso Lo Que Es Realmente Valioso Normalmente Llega A Conclusiones Que Son Distintas De Las Que Quiere La Rueda Trabajar Consumir Y Entretenerse Un Papá Sabio A que Conclusión Va a Llegar Con Respecto A Esta Muñeca A que Conclusión Va a Llegar Ese No Es El Mejor Regalo Para Mi Hija Porque Se Puede Prever Que Tres Días Después Esa Muñeca Va a Quedar Tirada En Cualquier Rincón De La Casa Yo He Visto Eso Estas Escenas Yo Las He visto Yo He visto Niños A los Que Les Compran Costosísimos Juguetes Costosísimos Juegos Para Sus Playstation Para Sus Xbox Pero Sabes Lo Que Pasa Con Uno De Esos Juegos Que Es Como La Muñeca Esa Que Puedes Jugar Tú Con Esa Maravillosa Aventura En Donde Te Toca Entrar A Una Pirámide Para Derribar A Los Enemigos Y Llegar A La Cueva Del Tesoro Solo Puedes Jugar A Eso Es Un Juego Y Es Que De Eso Se Trata Para Que Cuando Tú Quieras Otro Juego Vuelvas A Donde A La Tienda Y Compres Otro Juego Y Cuando Se Canse De Ese Otro Juego Tu Hijo Que Tienes Que Hacer Otra Vez A Tienda Cada Semana O Cada Dos Semanas Que Tienes Que Hacer Trabajar Muchísimo Porque Si no Soy Un Mal Papá Si no Soy Una Mala Mamá Pero Además Yo No Voy A Ir Siempre En El Mismo Carro No Entonces Yo También Tengo Que Comprar Mi Juguete Seguimos Siendo Niños Nosotros Y Entonces Tenemos Que Comprar El Siguiente Juguete Y El Siguiente Juguete Y Hay muchas Personas Que Cuando Cambian De Celular No Habían Terminado De Aprender A Manejar El Que Están Cambiando Pero Hay Que Cambiar Hay Que Cambiar Por Lo Menos En Ese Sentido Nos Damos Cuenta Lo Que Significa La Rueda Dios Quiere Parar La Rueda Dios Quiere Que Descubras Al Que Es Realmente Valioso Puede Sonar Un Poco Extraño Aquello Que Dios Le Dice Al Faraón Quiero Llevar A Mi Pueblo Al Desierto Para Que Me Celebre Una Fiesta Cualquier Persona Y No Ha Faltado El Blasfemo Que Lo Diga Cualquier Persona Podría Decir Oye Pero Que Dios Tan Narcisista Ese No Vayan Allá Al Desierto Y Me Celebren A Mi Quiero Que Me Celebren Puede Parecer Narcisista Pero No Lo Es Dios No Gana Nada Con Nuestras Alabanzas Lo Dice Hermosamente Uno De Los Prefacios De La Santa Misa Nuestras Alabanzas No Le Añade Nada A Dios Dios No Gana Nada Con Eso Si Él Quiere Que Nosotros Lo Conozcamos Y Lo Amemos Es Por Nuestro Bien Cuando Dios Dice Quiero Que Me Celebren Traduce Eso De La Siguiente Manera Quiero Que Mi Pueblo Descubra Lo Que Es Realmente Valioso Quiero Que Mi Pueblo Descubra Quien Es El Verdaderamente Valioso Quiero Que Mi Pueblo Encuentre En Donde Está El Verdadero Valor El Faraón No Quiere Eso El Faraón Quiere Que La Gente Siga Consumiendo Entreteniéndose Y Trabajando Más Para Poder Consumir Más Y Para Poder Entretenerse Más Y Así Y Que Siga Y Que Siga La Rueda Hasta Que Un Día Se Mueran Y Cuando Se Mueran Llega La Casa Funeraria Y Dice Le Tenemos La Mejor Oferta Tres Muertos Por El Precio De Dos Y Ahí Sigue La Rueda Para La Otra Generación Oye Si Parece Buen Negocio A ver Ya Se Murió Mi Papá Julio Ahora Solo Falta Que Se Muera El Tío Roberto Y Quedamos Caemos Dentro De La Oferta Tío ¿Cómo Te Has Sentido Últimamente? No Se Puede Perder La Oferta Entre La Abuela Lucía El Tío Roberto Y El Papá Julio Caemos Dentro De La Oferta Tres Por El Precio De Dos Dios Quiere Parar La Rueda Para Que Descubras Que Él Es El Que Le Da Valor A Todo Lo Que Haces Porque Con Todo Tu Esfuerzo Económico Tu Estás Haciendo Más Ricos A Los Ricos Eso No Necesariamente Es Malo Al Fin Y Al Cabo Pues Hay Una Ganancia También Hay Un Dinero Hay Un Sueldo Que Lo Necesitas Pero Que Toda Tu Vida Sea Solo Eso Me Decía Una Amiga Cuando Se Retiró Ella Era Gerente De Ventas De Una Empresa Muy Grande En Colombia Ya 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 Persona Cercana A Los 40 Años De Edad Es Una Edad Laboralmente Muy Complicada Para Ese Campo Para Las Mujeres Porque Las Empresas No Quieren Mujeres En La En El Campo De Ventas Mucho Más Allá De Los 35 Años Ya Las Van Reemplazando Por La Nueva Generación Las De 22 23 Que Son Más Bonitas Y Que Tienen Ideas Más Actualizadas Y Que Tienen Nuevas Estrategias De Manera Que La Empresa Le Hizo Una Oferta Aparentemente Jugosa Para Que Se Retirara Para Que Se Saliera Que Es Un Modo Decente De Decir Déjale Campo A Otros Bueno Esta Se Estaba Retirando De Su Empresa Le Daban Un Dinero Que Ya Sabía Que No Le Iba Servir Por Una Razón Muy Sencilla Yo Me Voy Con Un Buen Dinero Pero Donde Voy A Conseguir Trabajo Por Lo Menos En La Situación Laboral De Colombia Toda Su Experiencia Había Sido En Ventas Ella Sale A Sus 37 38 Años De Edad De Gerente De Ventas Y Es Muy Difícil Que Una Empresa La Reciba Así Siempre Están Con Las Mismas Disculpas Tú Estás Sobre Calificada Para Este Puesto Tú No Puedes Trabajar En Esto Esa Por Lo Menos Es La Situación En Colombia Para Muchas Mujeres Y Sé Que Pasa En Otros Países Bueno En Ese Drama Existencial Hablo Yo Con Esta Amiga Y Le Pregunto Porque A Mi Me Gusta Hacer Preguntas Le Digo Bueno Y Que Te Llevas Que Queda Para Ti De Toda Esa Experiencia Laboral Esos 20 Años Todo Eso Que Tu Has Hecho Que Queda Para Ti Y Me Dice Pues Hubo Muchas Cosas Buenas Hubo Muchos Momentos Agradables Pero Tengo Dos Cosas Que Lamentar Lo Primero Que Tengo Que Lamentar Es Que Durante Estos Años Durante Estos Años De Trabajo Yo He Producido Para Esta Empresa He Generado Ganancias Para Esta Empresa Vamos A Dar Una Cifra Aproximada En Dólares Durante Mis Años De Trabajo Yo He Generado Para Esta Empresa Cerca De 20 Millones De Dólares En Ganancias Y Ha Quedado Como Ganancia Neta Para Mí Después De Mil Dólares Fíjate La Desproporción No es Que Este Mal No Pero Ella Llega A la Conclusión De Que Mi Vida Ha Servido Para Enriquecer Esta Empresa La Pregunta Es Esa Empresa Es Digna De Todo El Tiempo Que Yo Le Di De Todo El Esfuerzo Que Yo Puse Y Aquí Viene El Segundo Punto Yo Sabía Que Yo No Podía Dedicarme A Criar Hijos Sabía Que Tener Hijos Significaba El Final De Mi Trabajo En Esa Empresa Por Eso Lo Que Yo Le He Entregado Esto Va A Sonar Un Poco Duro Me Disculpan Lo Que Yo Le He Entregado A Esa Empresa Son Mis Óvulos Eso Es Lo Empresas Como Facebook O Como Apple Le Están Proponiendo A Las Mujeres Jóvenes A Las Ejecutivas Jóvenes Que Congelen Sus Óvulos Lo Cual Ya Nos Pone De Lleno En El Problema Ético Gravísimo De La Fecundación Artificial Con La Cual No Está De Acuerdo La Iglesia Pero Ese Es Otro Tema Pero ¿Sabes Que Es Lo Paradójico El Endometrio De Una Mujer Que Ha Esterilizado Su Cuerpo Durante 15 O 20 Años Porque Evidentemente Esas Mujeres No Van A Suspender Su Actividad Sexual No Es La Idea Apple No Le Está Diciendo Haz Voto De Castidad Durante 15 Años Durante 20 Años No Se Supone Que La Mujer Tendrá Una Vida Sexual Activa Bueno El Aparato Reproductor El Es Extremadamente Inóspito Para Toda Concepción Y Además Las Posibilidades De Una Fecundación Artificial Exitosa Quitando Incluso El Problema Ético Las Posibilidades De Una Fecundación Artificial Exitosa Que Se Intenta Por Primera Vez A Los 38 Años De Edad Aunque El Endometrio Estuviera Completamente Sano Son Ínfimas O Sea Que El Negocio Que Hace Facebook El Negocio Que Hace Apple Yo Te Congelo Tus Óvulos Para Que No Los Pierdas Es Un Simple Engaño Es Un Simple Engaño Las Posibilidades De Éxito Y Otra Vez Lo Digo Quitando El Problema Ético Que Es Supremamente Serio Porque Supone La Pérdida De Embriones Humanos Aunque Quites El Problema Ético Las Posibilidades El Faraón No Quiere Que Tú Pienses Que Tú No Le Estás Entregando Solamente Fuerzas Tiempo A Tu Empresa Que Tú Le Estás Entregando Tus Óvulos Que Tú Le Estás Entregando Tus Recursos Que Tú Le Estás Entregando Lo Mejor De Ti Entonces Para Qué Sirve Un Retiro Para Qué Sirve Un Sabbat Para Qué Sirve Parar La Rueda Para Qué Esa Sirve Para Descubrir Qué Es Lo Realmente Valioso Y Para Descubrir Cuánto Valgo Yo Estoy Seguro Que Esa Querida Amiga Si Hubiera Hecho Unos Cuantos Retiros Espirituales Bien Hechos Se Habría Hecho También Esta Pregunta Esa Empresa Vale Mi Felicidad De Ser Madre Habrá Mujeres Que Si Se Hacen Esa Pregunta A Fondo Digan Yo No Me Siento Tan Llamada A Ser Mamá Yo Lo Que Quiero Es Un Gran Éxito Profesional Perfecto Fue Tu Decisión Pero Que Por Lo Menos Te Lo Plantees Por Lo Menos Te Lo Plantees Lo Mismo Pasa Con Los Varones A Cuantos Varones Les Plantean Una Carrera Exitosa Que Vas A Ver A Tus Hijos Siempre Acostados Como Así Vas A Salir De Casa Tan Temprano Que Están Durmiendo Y Vas A Llegar A Casa Tan Tarde Que Están Durmiendo Por Eso Yo Hablaba Con Un Amigo Y Le Decía Bueno Y Que Hay De Tus Hijos Y Me Decía Bueno El Menor Está Así Y El Mayor Solo Conocía A Los Hijos Acostados Y Ahora Yo Digo Una Cosa Cuanto Vale Ver A Tus Hijos De Pie Cuanto Vale Ver Una Sonrisa De Tu Hijo Cuantos Dólares Vale Eso Cuantos Dólares Vale Un Partido De Fútbol Con Tu Hijo Menor Cuanto Vale Eso Esas Preguntas Hay Que Hacerlas Pero Esas Preguntas Uno No Las Hace Mientras Está Moliendo En La Rueda Trabajar Consumir Entretenerse Y Llega Agotado Nueve Y Media De La Noche Los Hijos Están Acostados La Esposa Estoicamente Lo Está Guardando Es Una Buena Mujer Incluso Le Tiene Un Plato De Comida Caliente Trata Hacer Algo De Conversación Pero Los Dos Están Que Se Caen De Sueño Son Las Diez Y Cuarto De La Noche Al Otro De Hay Que Levantarse A Las Cuatro Y Media De La Mañana Ya Están Que No Pueden Más Y Todavía No Actualizado Su Estado de Facebook De 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 Están 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 Terriblemente Agotados Yo te hago una Pregunta ¿Cuánto vale Tener Media Hora De Encuentro Real No Necesariamente Sexo Encuentro Real Y Amoroso Con Tu Esposa ¿Cuántos Dólares Vale Eso? Habrá Personas Que Digan Yo estoy Feliz Con La Vida Que Yo Llevo Bien Bien Es Tu Decisión Es Tu Decisión Pero Estoy Seguro Que Hay Muchas Personas Que Si Pararan La Rueda Estoy Seguro Que Hay Muchos Que Si Paran La Rueda Dicen Mi Vida Tiene Que Tomar Otro Rumbo Yo No Voy A Seguir Como Voy Lo Que Es Más Importante Para Mi Es Otra Cosa Yo No Quiero Seguir Así Como Estoy Eso Es Lo Que Da El Retiro Eso Es Lo Que Da La Palabra Sabat Entendida Como Ese Descanso Santo Te Lo Resumo En Una Frase Para Que Quede En Tu Libreta Se Trata De Que Descubras A Dios Como Primer Valor De Como El Que Merece Todo Tu Amor Pero También Se Trata De Que Descubras Que Tú Eres Valioso Tus Óvulos Son Valiosos Tus Años Son Valiosos Tus Sonrisas Son Valiosas La Paz De Tu Conciencia Es Valiosa Y Cuando Tú Descubres Que Dios Vale Tanto Y Cuando Tú Descubres Que Tú Vales Tanto Ante Dios Entonces La vida Es otra Cosa Empiezas A tomar Decisiones Algunas Decisiones No le van A gustar Al faraón Pero Sabemos Muy bien Por la historia Del éxodo Quien es El señor Y no debemos Equivocarnos En ello Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo No le van En el O El O El Abra El